Ya viene nuestro Señor con gran poder y traerá la luz a sus siervos. Nos dice a nosotros la liturgia de la misa, la liturgia de la iglesia. Recordándonos entonces que Adviento es precisamente esto, es llegar a tener en todo el amor de Dios, la certeza del amor de Dios. Esto es lo que nos mantiene siempre en la luz, en la fuerza, estar ciertos y seguros de la verdad de Dios. Recibamos pues el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 27 a 31. Yendo Jesús de camino, lo siguieron dos ciegos gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces, les tocó los ojos, diciendo que les suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les encargó severamente que nadie se enterara de lo ocurrido. Pero apenas se alejaron, empezaron ellos a difundir por todas partes su fama en toda la región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí que necesitamos que este Evangelio se haga realidad hoy, en todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando ciegos. Porque nos estamos dejando obnubilar de tantas cosas. Porque nos estamos dejando distraer de cosas muy buenas y de cosas esenciales. Y de esa manera, entonces, nos estamos dejando quitar la realidad de nuestra fe. La realidad de la presencia de Jesucristo como Salvador, como Mesías, como Enviado, como Luz para la Existencia. Es cierto que hay muchas personas que dan mensajes, sí. Y que dan mensajes bonitos, también. Y que hacen cosas maravillosas, también. Pero el centro de todo, el único que trae salvación, vida nueva, se llama Jesucristo, el Enviado del Padre. En Jesucristo, el Padre ha hecho que su amor se encarne y esté presente entre nosotros. Por eso, Jesucristo es para nosotros la luz verdadera. Jesucristo es aquel que nos da la palabra auténtica y nos enseña los gestos fundamentales. Pero estamos siendo ciegos muchos de nosotros, porque ya no vemos a Jesús, ya no vemos a Dios en la historia de la vida. Por eso hoy, digamosle, como estos ciegos al Señor, Señor, que nosotros volvamos a ver. Señor, ten compasión de nosotros, que nosotros podamos ver de nuevo, podamos ver de nuevo tu palabra, tu presencia, tu gracia, tu inmenso amor. Señor, Adviento nos invita a quitar las escamas que tenemos en nuestros ojos, para poder ver así más claro y mucho mejor la luz de nuestra existencia, la presencia siempre radiante de Jesucristo. Él nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.